Aquí lo tenemos, eso, 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 y nos gusta, y él nos gusta porque siempre nos sonríe, aunque no le demos ni una moneda, y es amiga de los pitufinos, así es que, voy a ver como hago, permítanme, así es que de parte de doña Ana Q le vamos a dar 5 dólares, ahí estamos. Ahí estamos, del parte del Cocinando con Jessica Rodríguez, eso, ahí estamos, él ha sido el otro elegido, pues y aquí estamos, de parte del canal Cocinando con Jessica Rodríguez y doña Ana Q, la suscriptora de un corazón, le vamos a entregar 5 bolitas, ahí estamos. Gracias, muchas gracias por apoyar el trabajo artístico de las estatuas, y también nos animo a que todos los salvadoreños valoremos el arte, nos demandamos de que el arte educa y edifica, así que bendiciones, muchas gracias por apoyar el arte. Ahí estamos. Ve, hasta con el pie cruzado, téngamelo, téngamelo. El de la casa de chocolate. Ah, no, no quiere que lo tenga. ¿No quiere? Ah, gracias, va, está bien. Téngamelo, don Mario. Ah, pues, démoslo a otro. Está bien, entonces. Aquí lo tenemos a él, ve, tome. Macizo, le vamos a echar un billete de 5 bolitas, tome de parte del canal Cocinando con Jessica Rodríguez. Ahí estamos. Y tócanos una cancioncita, vamos a ver. Una cancioncita. Ahí está, eso. Eso. Y ahí le estamos entregando los 15 dólares. Saludos a los cumbianderos. Cumbianderos. Ah, saludos. El cumbianderos. Aquí, visitando aquí en El Salvador, que estoy de allá de Guatemala. Ah, de Guatemala usted. Estoy aquí en este lugar. Hemos estado en toda Guatemala y en Honduras y en El Salvador. Ahí estamos. Como Dios lo bendiga al Señor, dice. Ahí estamos. Hemos al macizo. De parte de Doña Ana Q, le vamos a regalar 5 dólares. Aquí están, ve, 5 dólares. Aquí echemos, lo ves. Sí. Ahí están, ve. Ahí están, de parte de Doña Ana Q. El de Ana Q. Eso. Ahí estamos, pues. Vaya, vaya, bendiciones. Ahí estamos, Gustavito. Venga con él. Ahí estamos, de parte de Doña Ana Q, le vamos a echar 2 dólares. Ahí estamos. Uno, dos. Ahí estamos, Gustavito. Bárbaro. Eso. Póngale la cámara. Ahí estamos. De parte de Doña Ana Q, le vamos a echar. Vamos a echar 2 dólares aquí, para complementar. Uno, dos. Ahí estamos. Venga, don María. Aquí, a Jojojo. ¿Y dónde se lo echa? Sí, de lo. Vamos a dar 2 dólares también, de parte de... Póngase, me le digo, Gustavito. No sabe quién es. Él es Jojojo. Siete Ranchos. Él es. Ahí estamos. ¿Qué se me hizo Spiderman? ¿Spiderman? ¿Qué se me hizo? Ustedes son 2 dólares. Ahí estamos. De parte de Doña Ana Q. Ahí estamos. ¿Y él también? ¿A dónde? 2 dólares. Ahí estamos. De parte de Cocinando con Jessica Rodríguez. Y la suscriptora Ana Q. Ahí estamos. Ahí estamos. Me faltan 5, Doña Ana. Ahí vamos a quedar ahorita con 30 repartidos. Y así estamos. Las bendiciones. Gracias a Doña Ana Q. Bendiciones, Doña Ana. Gracias por ese gran corazón. Los... Los... Todos... Todos... section... Los... Les...